Me quiero ir a pescar vareditas, ¿qué combos tenés? Tenés combos de 3.500 pesos, que es caña, ril y lactanza incluida. También lo tenés en 3,6 y 12 cuotas sin interés. ¿De qué? La cañita es más o menos para... Dos 40, dos 70, tres metros. O sea, para hacer una varedita va bien. Tranquilamente, sin ningún problema. Hay muy buena cañita. Buenísimo. Entonces seguimos acá en Fregear, que vamos a poner los teléfonos para que la gente se comunique con vos. Por favor, sí, vamos a ir con gente. Así que acá en Mataderos hay que pasar que hay de todo. Totalmente, olvídate.